para el F-ZOLE Haciendo que dudas y no sales Mucho más a mí me duele De lo que a ti te está doliendo Conmigo no te equivoques Con el revés de la mano Yo te lo dejo bien claro Amarga Apenas te vendo Caramelo Yo también tengo Amarga Veneno en mi valle Te hace falta más coraje Vengo vestida de diablo Paseo por tu calle Llevo un vestido Versace Sé que hará que te raye No hace falta que te vaya Te hace falta más coraje Te hace falta más coraje Te hace falta más coraje Coraje LF SOUL